Guacha lo que traigo son rimas de la calle Perro con mis besos a la pista le doy fire Mi flow es original y yo no sueno como nadie Me presento soy el ripper de la mentes criminales Nadie me está haciendo lo que estoy haciendo yo Mi estilo es abnormal y aquí tengo el control Cocino pura rima callejera del corazón Arte criminal dedicado para el barrio I'ma do my thing, watch me turn into a legend Dios me dio este don so I'ma take it as a blessing Now I'm in the scene so the rap game is changing Time to get to work, motherfucker I ain't playing Nadie nos iguala, espero les quede claro Tell them for mi suerte lo que hace un mexicano Mira compa reaper, hay que pegarles con todo Records desde abajo siempre tenemos su apoyo Nadie nos iguala, espero les quede claro Tell them for mi suerte lo que hace un mexicano Mira compa reaper, hay que pegarles con todo Irreglos desde abajo siempre tenemos su apoyo Juré que no voy a fumar, esa promesa la voy a quebrar No tengo la fuerza para luchar, la voy a buscar y la voy a encontrar Como guerrero pelear, como soldado morir o matar Para avanzar, un segundo para respirar Impado en iglesia frente a la virgen le pido perdón No se rezar y voy a caminar para llegar Antes andaba a descanso, hoy celebro que tengo zapatos Soy consciente que no tengo suficiente El bombo a suerte, quiero llegar a la cima Cueste lo que cueste Subiendo escalones, trumbando cabrones Me suda cojones por X razones Te invaden temores, cantando presento mi estilo Canciones, pasiones Tienes talento, respeto a las barras Si no te conozco, te brindo la mano mi hermano Si quieres la guerra, también la atoramos Nadie nos iguala, espero les quede claro Tell them for mi suerte lo que hace un mexicano Mira compa reaper, hay que pegarles con todo Irreglos desde abajo siempre tenemos su apoyo Nadie nos iguala, espero les quede claro Tell them for mi suerte lo que hace un mexicano Mira compa reaper, hay que pegarles con todo Irreglos desde abajo siempre tenemos su apoyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!